Con la bendición de nuestro señor Todopoderoso, aquí está una vez más, con la humildad de siempre, la carismática, con su estilo propio, la única vez Rosita de Zuno. ¡Ella es Rosita Díaz! ¡Y los alegres juveniles del sol! ¡Así! ¡Qué triste es mi vida amigos! Hoy les voy a contar, por un amor traicionero, vivo tomando licor. ¡Qué triste es mi vida amigos! Hoy les voy a contar, por un amor traicionero, vivo tomando licor. ¡Maldito amor, maldito! ¡Muy caro vas a pagar! ¡Así nos vamos! ¡Portacna! ¡Arequipa! ¡Cusco! ¡Anda bailas! ¡Vaya Cucho! Ahora yo me emborracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. ¡Ahora yo me emborracho, solo por su amor! Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay cervecita, ayúdame a olvidarlo! Y para todos los mentirosos, traicioneros. ¡Vamos a brindar! ¡Todo por estos malos sabores! ¡Salud, Rosita! ¡Traigan una cerveza! ¡No importa la marca! ¡Sea la equipeña, cusqueña o brama! ¡Ahora! ¡Saca tu cerveza! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a chalear! ¡Gaza, gaza, gaza! ¡Qué triste es mi vida, amigos! Hoy les voy a contar. Por un amor traicionero, vivo tomando licor. ¡Qué triste es mi vida, amigos! Hoy les voy a contar. Por un amor traicionero, vivo tomando licor. ¡Maldito amor, maldito! ¡Muy caro vas a pagar! Vicente Teodosio, Kelly Ticona, César Ticona, Ernesto Mamani, en Puno. Ahora yo me emborracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Ahora yo me emborracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Y nos vamos con la gente linda del restaurante Mestre, el astillero de Guaje. Vamos Roberto Córdoba y esposa Zoraida, Purito Furno. Ahora yo me emborracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Ahora yo me emborracho, ahora yo me emborracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Para todos estos hermanos vineros, en las vidas de Rinconada, Anadea, Pamparanca, San Rafael Andauta, Lipa Lipana, y así se va a irá. Como zapatea, así, con ganas, con ganas, mis amigos de Yanaguaya, San Juan de Loro, Putina Funko. ¡Huyo, huyo! ¡Haz vuelta así la huevos de cita! ¡Pedro Quispe! ¡Señora Zoria Quenayata! ¡En San Antonio de Putina! ¡Oye Miguel Masco! ¡Señora María Masco! ¡Vamos, hombre coco! ¡Y qué dice Erna en Valencia! ¡En las traducciones! ¡Chau! ¡Anavita, baby!